Hola, ¿cómo están? Soy Yolanda Pazuy. Hago parte del Departamento de Lingüística y Literatura y trabajo para el programa de Lenguas Modernas desde hace 13 años. Generalmente soy la profesora que recibe a los estudiantes en primer semestre en la asignatura Fonética y Fonología. Y también muchas veces los despido en las últimas asignaturas como Sociolingüística, Fonética y Fonología o Psicolingüística. Esto me permite a mí ver un cambio, un proceso, una transformación de unos seres humanos que llegan a la universidad y al programa como estudiantes y salen transformados en unos excelentes maestros, gracias al programa de Lenguas Modernas. Es por eso que hoy deseo expresar mis felicitaciones a todos los que hacen parte de este programa, en especial a los estudiantes, a los egresados, a todos los profesores, a los administrativos, a la secretaria Maritza y a todos los directivos o los directores del programa que han cumplido una muy buena labor. Entonces hoy les mando un abrazo gigante a todos y un muy feliz aniversario. Mi nombre es Octavio Escobar, soy profesor de literatura de varias asignaturas distintas y estoy muy orgulloso de ser parte del programa de Lenguas Modernas desde el siglo pasado y de celebrar con todos estos 50 años del programa. Soy Uriel Giraldo Álvarez, profesor asociado a la Universidad de Caldas, adscrito al Departamento de Lingüística y Literatura. Desde mi vinculación hace 22 años soy profesor del programa de Lenguas, en donde he orientado asignaturas como Literatura de Historia, Literatura del siglo XX, Taller de Poesía, Literatura Latinoamericana, Literatura Occidental I y Literatura Clásica Griega. Ahora, cuando se cumplen 50 años del programa, quiero saludar a todos mis compañeros y a tantos estudiantes que he tenido a lo largo de estos años. La diversidad lingüística es uno de los factores fundamentales que conforman el patrimonio de la humanidad, de ahí que el conocimiento de otros idiomas permite la comunicación entre los pueblos, cuyos legados históricos y culturales son diferentes. Mi nombre es Livia Salgado Acosta, soy profesora de pragmática, psicolingüística, didáctica de la lengua materna, seminario de lingüística y español como lengua extranjera. Para mí es un honor haber hecho parte de la historia del programa de lenguas modernas y haber contribuido a la formación académica y humana de varias generaciones de muchachos que llegaron a la universidad al programa de lenguas modernas creyendo que lo más importante era hablar otros idiomas. Pero a medida que fueron avanzando en su carrera, se dieron cuenta que hablar una lengua implica mucho más que conocer estructuras gramaticales, hablar una lengua significa adentrarse en las diversas manifestaciones culturales que de ella emergen. Realmente es un honor haber hecho parte de esta historia. Hola, apreciados estudiantes, ¿cómo están? Soy Magda María Ibarra Orreco. Pertenezco a la universidad desde 1999. Hago parte del Departamento de Lingüística y Literatura. Me interesa muchísimo la gramática del español como lengua materna. Por eso vamos a vernos en la asignatura de Morfosintaxis 2. Espero verlos a todos muy pronto. Hasta luego. Un saludo muy especial al programa de lenguas modernas. Soy Paula Andrade Valencia, directora y docente del Departamento de Lingüística y Literatura. Que este saludo sea para felicitarlos por tan excelente programa, un programa de calidad, un programa que hoy cumple sus 50 años y nos sentimos muy orgullosos. En lo personal me siento muy orgullosa de ofrecerles nuestros servicios, de hacer parte de la familia del programa de lenguas. Queremos continuar aportándoles mucho y queremos que sigan adelante. Un abrazo muy especial a la directora del programa, Germana, al director del departamento, José Fernando, y a todos los docentes que día a día hacen lo posible porque este programa sea cada vez mejor. Mi nombre es Paula Andrea Hoyos Giraldo, docente del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Caldas. En esta ocasión y como ingresada del programa de la licenciatura en lenguas modernas, quiero felicitarlo por su compromiso con la calidad de la educación de sus estudiantes. Programa de lenguas, felices 50 años. Cordial saludo, mi nombre es Lupe Lacerna, soy licenciada en lenguas modernas, magíster en lingüística. Me vinculé al programa de lenguas modernas en el 2011 con la asignatura de lectoescritura. Actualmente dicto historia y epistemología de lenguaje, habilidades comunicativas en lengua española, lingüistas e ideas, textos y discursos, artes lectoescritura. Para mí es un gran orgullo celebrar juntos los 50 años de este importante programa para la universidad y para la región. Un gran reconocimiento a todas las personas que han hecho que crezca y se posicione este programa. Felicitaciones al programa de lenguas modernas por sus 50 años. Mi nombre es Carlos Andrés Colorado Franco. Soy egresado de la licenciatura en lenguas modernas de la Universidad de Caldas, así como de la maestría en filosofía de la universidad. Para mí es un orgullo ser parte del equipo docente de la licenciatura, así como del Departamento de Lingüística y Literatura. Yo oriento las asignaturas Introducción a la Literatura, Literatura Occidental II, Literatura de España, así como Literatura Europea y Textos y Discurso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Sincuentes Osorio, profesor del Departamento de Lingüística y Literatura que le aporta el programa de lenguas modernas. Allí oriento las materias de fonética y fonología, morfosintaxis 1 e introducción a la psicolingüística. Debo decirles que como profesor y egresado de la carrera es tal vez la mejor de la Universidad de Caldas, en tanto que nos permite explorar múltiples facetas del ser humano que se materializan a través del lenguaje, y en nuestro caso en particular a través de las lenguas, sea la lengua materna o las lenguas extranjeras. Por lo demás, valga la pena entonces felicitar al programa por estos 50 años. Hasta pronto. Hoy nuestro programa de lenguas modernas cumple 50 años. Infinitas gracias por hacer parte de este sueño institucional. Mi nombre es Mariluz Montoya Sáenz, docente del Departamento de Lingüística y Literatura. De nuevo, mil gracias por confiar en nosotros. Un saludo para los 50 años del programa Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas. Mi nombre es Alejandro Arango Agudelo. Soy docente del Departamento de Lingüística y Literatura, magister en literatura y, en este momento, terminando mi doctorado en literatura. Para mí es una gran felicidad poder celebrar esta efeméride junto con los profesores, junto con los estudiantes, y espero de verdad poderlos ver en mis clases de literatura y poder compartir junto a ustedes. Un abrazo grande y disfrutemos de este programa, que más que ser un programa, es una forma de vivir, una forma de estar en el mundo y una forma de hacer humanidad. Chao. Mi nombre es Luis Armando Buitrago, soy docente de textos y discursos. Como egresado y docente del programa de Lenguas Modernas, me siento muy orgulloso de pertenecer a un programa cuya trayectoria cumple hoy 50 años. Saludo y felicito a todas las personas que han pasado y se han formado profesionalmente y que hoy disfrutan lo que hacen, como parte integral de su vida. Mi nombre es Omar Javier García Martínez, soy el Coordinador General de Práctica Pedagógica Docente de toda la Universidad. Llevo 17 años vinculado al Departamento de Estudios Educativos y orientando procesos en el programa de licenciatura en Lenguas Modernas. Quiero desearles una sincera felicitación por este medio siglo de trabajo, por la alta calidad en los procesos de formación en educación superior, por su conciencia en la formación de licenciados, por el interés en el mejoramiento continuo de todos los procesos de la formación de los licenciados y muy especialmente un saludo a todos los egresados del programa que hoy dejan en alto la excelencia de la formación en el programa de licenciatura de la Universidad de Caldas. Al programa de Lenguas Modernas quiero felicitar por estos 50 años de trayectoria, 50 años forjando profesionales desde y para la excelencia académica. Mi nombre es Lina, Coordinadora de Práctica. Un abrazo para todos. Fidelidad y su manutención durante estos 50 años para todas las personas que hacen y que también hicieron parte de él. Entonces, parabenizo a todos aquellos que hoy hacen parte de él. Un abrazo gigantesco. Y también parabenizo a todos aquellos que en el pasado hicieron parte de él. Agradezco hoy por tener este programa tan maravilloso, por poder trabajar allí, por poder aprender. Y es un programa que ofrece una calidad muy alta. Y no solo en el nivel académico, sino también nos enseñan a ser mejores personas. No solo mejores profesionales, sino mejores personas. La aprendizaje de las lenguas trae también una aprendizaje cultural, que hace que día a día seamos mejores personas, mejores ciudadanos, ciudadanos del mundo. Soy María Clara Chavarria Garreí, musicista, cantante lírica, mezzo-soprano y enseñanza italiana al Departamento de Lengua Estraniere. Quería hacer los auguros del programa de lenguas modernas que, este año, cumple 50 años de ser creado. Muchos auguros. Orientando los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestra lengua materna y de las lenguas extranjeras. Proyectos educativos, embajadores de la cultura, interpretadores, linguistas, traductores y freelancers que ayudan a presentar las habilidades y habilidades que nuestro programa proporciona. ¡Apoggiate en la formación científica y humanística, habiendo así profesores!